Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos Dutti, Black Ops 4 Y como podéis ver aquí ya no tengo el collarín este del perro que tenía aquí el micrófono Tartel Beach Que usaba, los cascos del Tartel Beach que usaba como micrófono Ahora ya no lo tengo, tengo un pedazo de micrófono ahora chavales El Blue Yeti que lo estáis viendo aquí en pantalla, madre mía Color blanco, con un toque, yo que sé, con un toque, un toque, ¿qué color es este tío? Un toque bronce o algo así, ¿no? Está pepino, eh A ver si me escucháis bien, ponedme en la caja de comentarios si me escucháis bien Porque estoy bastante lejos del micro, la verdad, está justo aquí Si me lo pongo aquí Pues la verdad es que os voy a saturar muchísimo Pero bueno, ahí queda, a ver que tal se me escucha En el día de hoy chavales vamos a echar un juego de armations Y vamos a intentar acuchillar al máximo de personas posibles y ganar la partida Vamos a ver si nos sale, así que nos vemos en la partida chavales Bueno, estamos en Summit chavales, es un buen mapa para hacer el reto que quiero hacer Que es acuchillar al máximo de personas posibles Y espero conseguirlo, la verdad, muy buena montaña He tenido ahí, la verdad Guau chaval, pero que, 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 que me hizo, se me traspasó Me traspasó el cuerpo Eh, vale, por allí no, por aquí, por aquí tenemos a gente A un toque de vida, perfecto, me encanta eso Por ahí va a renacer uno Y allí otro Uff, que malo soy, colega Que, me olvidé de que la de ráfagas está Y este me revienta Otra vez tú Otra igual, con el camuflaje ese, tío Con el, con el, ¿cómo se llama? Me revienta, tío Me revienta Me revienta Con el, ¿cómo se llama? El atuendo, tío No me salía la palabra Atuendo ¿Aquí hay uno campeando o qué? Efectivamente Estaba ahí campeando Que ahora, no, esta no Esto no Aún no es momento para campear Así que Por ahí hay nadie Un cepillo Es esta, es esta, sí Esta sí Vale A ver si me aparece el radar El radar Allí, aquí no se está campeando O está la FK O no sé Oh, qué cagada, colega Qué cagada Ahora es el momento De acuchillar A todo el que pueda Tengo que empalar A la peña Ay, qué pena, tío Y se creerán buenos, ¿sabes? Se ganará la partida El más pringado Que es lo que más me toca Las narices Mira, mira, mira Mira cómo corre, colega Chaval Baja marchas Uno Dos Uy, tres, 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 tres Tres Cuatro No sé No me acuerdo ya cuántos llevo Tío Tres Tres, tres Dios Qué mal de primero La hacker Vale, vale A ver si pillo la hacker Tengo que pillarla Y empezar a acuchillarla Cuatro No Cuatro Cuatro acuchillamientos que llevo Vale, por aquí va a ser jodido Tengo que campero un poco por aquí Si no, me revientan, la verdad Toma La hacker Tomala A este ya Upa Este me revienta, ¿eh? Toma No sé cuántos llevo ya Me perdí Toma Otra vez Es la polla Esto No sé cuántos llevo Tengo que poner un contador, tío Y tengo que ganar la partida Es la movida Acuchillar y ganar La partida Toma Astella Mierda, mierda, mierda Cúrate, 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 cúrate Vale, yo creo que ya Yo creo que ya está Ya basta acuchillar Creo que llevo bastantes Que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Ya está, ya voy a dejar acuchillar, tío Es que no puede serte Si no, pierdo la partida Si no, pierdo la partida Ahora tengo que remontar esto Ahora es lo más difícil Remontar esto ¿Por aquí? ¿No? Por aquí Vale Recargo Maddox Vale, bien Eh, esta cual es, la ICR Vale, buenísima Despiadado, colgado Despiadado Hola What the fuck, colgado La madre que me parió Loco, loco, loco ¿Qué partida es esta? Jambo Mima, chaval No me lo creo Uh, uh, uh Me saqué esta de encima Buah, ahora ha llegado lo difícil Hostia, colgado Buah, que no me lo creo Madre mía, colgado Madre mía Buah, llega lo jodido Buah, lo más jodido Tú, el El Bazooka Jones, chaval El Bazooka Jones Buah, que cagada, eh Creo que era inexorable ya con esta No te lo creo Vale, bien Vale, bien Ciento, 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 ochenta Ciento, ciento, ochenta Vale Voy a meter por aquí Que es más, más concurrido El asunto Me lo quitan de las manos Que me, me remontan la partida Pero tú cuántas balas tienes Por favor No me jodas No me hagas perder esta partida No me la hagas perder No Dios, chaval Qué puta tensión Mi, mi vida Buah Qué partida más tensa Chaval Madre mía Qué puta partida más tensa Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Estoy flipando O sea 29 29, 9 No está mal No está mal Proporción de 3,22 Madre mía Coslao Qué puta partida Madre mía, chaval Buah Dios, qué pálido estoy Madre mía, chaval Impresionante Impresionante No sé si echarme otra No Me lo pienso Me lo pienso Pero es que esto es increíble Bueno, chavales Quería hacer otra partida De Juego de Armations Pero es que la verdad Prefiero felicitaros Este año que entra Que no os he felicitado Las navidades tampoco Aunque, bueno Si me seguís en las redes sociales Pues, pues, pues Pues, 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 pues Pues por ahí Lo, lo, lo habré hecho ¿No? Y nada, mi gente Quería dedicaros unas palabras Y, y que muchas gracias A todos los que me seguís Día a día aquí en el canal A los que seguís Desde, desde siempre De a los que me estáis apoyando Cada día En cada vídeo que subo Con un comentario Por las redes sociales Mandándome mensajes De, oye, tío Me gusta lo que haces Tal Esos mensajes me llenan muchísimo Es lo que me anima A seguir aquí En YouTube Porque me gusta subir Me gusta subir mi contenido Yo estoy aquí metido En mi contenido De Call of Duty Y gameplays Y cosas aleatores Y, y estoy muy tranquilo La verdad Y nada Espero que este año que entre Para el canal Un, un propósito para el canal Es tener una continuidad Bastante, bastante interesante ¿No? De, yo que sé Subir bastantes vídeos A la semana Y todo eso Y que, y levantar un poco El, el, el canal Que está un poco apagado La verdad Está un poco jodido Aunque, ya sé quién estáis ahí Siempre, día a día Comentándome Yo os tengo aquí Grabados en mi entrada En esta entrada de aquí Os tengo guardados Os tengo guardados Ya sé quiénes sois todos vosotros Chavales Así que os doy las gracias Y nada, eso Feliz año Disfrutar de estas, de estas fechas De estos días Con vuestros seres queridos Crear recuerdos Con vuestros seres queridos Aprovechar los Aprovechar cada minuto Con ellos al máximo Que es lo más importante Chavales Porque De un día para otro Ya sabéis que estamos En el otro barrio Y hay que aprovechar Cada momento Mi gente Y nada Estoy aquí con mi micro nuevo Y ya está Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos El año que viene Un saludo Chavales Si os quiere Y adiós